Dios menga para que crezca en gloria a Dios, adoramos a Cristo, yo quiero decirle a ustedes que yo he declarado en esta iglesia, en este 2010, oportunidades de trabajo que se van a abrir para los hermanos de esta iglesia y yo quiero testificarle a ustedes que ya Dios le ha abierto a tres familias esas oportunidades, estoy hablando de negocios propios, negocios propios, hemos estado buscando la llenura del Espíritu Santo, hemos estado buscando la prosperidad espiritual, pero yo estoy declarando ahora también prosperidad financiera para esta iglesia, para cada familia, así que usted ayude a su pastor a orar e imite la fe de su pastor, pero Dios ya está viendo puertas, así que yo desde ahora le voy a estar diciendo a usted, que usted en su corazón y en su mente, diga ya Dios tiene para mí un trabajo, ya Dios tiene para mí prosperidad financiera y económica, ya Dios tiene para mí, aleluya, una prosperidad para mi familia, se acabaron las escasezas ya, se acabaron, declaran conmigo.